No consumir agua suficiente durante el día provoca estragos en la salud física y mental que van desde la deshidratación hasta la falta de concentración. Sin embargo no beber agua suficiente también puede ocasionar mal humor, por ello, Sigrid Pimentel Martín, en la Secretaría de Salud de Jalisco, recomienda tomar agua al inicio del día. Si comenzaste el día con mal humor, recuerda consumir dos litros de agua al día, es lo que se recomienda. Estar bien hidratados nos ayuda a realizar nuestras actividades diarias con más facilidad y sentirnos menos fatigados, recomendó la nutrióloga. Asimismo, la experta mencionó que el combustible del cerebro es la glucosa, pero el agua tiene un papel muy importante, ya que la actividad de las neuronas es eléctrica y se genera gracias al intercambio de Las cargas eléctricas de distintos minerales que necesitan del agua para que se pueda producir una deshidratación leve afecta a este intercambio y se traduce en dolores de cabeza, dificultad en la atención, concentración y fatiga. Lo más importante es tomar agua aunque no se tenga o sienta sed, puesto que muchas de las veces cuando se siente sed es porque ya hay un nivel de deshidratación, precisó la funcionaria. La regla de los 8 vasos de agua al día no funciona para todo el mundo. El peso, el clima y la cantidad de ejercicio, entre otras cosas, determinan la cantidad de agua que debes tomar, por lo cual se recomienda tener en cuenta estos parámetros. Beber mucha agua de golpe no es lo más saludable. La recomendación es tomar medio litro o un litro de agua por la mañana, y de esta manera distribuir la ingesta durante el día. Otras bebidas como la leche, té o café y frutas o verduras también contienen agua. Debemos tomar en cuenta que con las bebidas, lo más probable es que sean una bomba de azúcares, endulzantes artificiales o colorantes. Por lo tanto, opta por el consumo de agua natural, ya que haciéndolo de esta manera, inclusive se puede ayudar a perder peso. Una buena idea es tener agua en una botella de plástico, ya que ayuda a llevar mejor la cuenta de la cantidad de agua que ingieres, esta nota incluye información de Secretaría de Salud de Jalisco en esta nota, hidratación mejorar el humor.